Llega, 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 llega. Adelante. Estaba en un día tan tranquilo sentado en mi silla, cuando de repente... Bueno. Hola, ¿cómo estás, Ángel? ¿Y quién habla? Soy yo, Chuy Granadas. Ah, hola, Chuy, ¿cómo estás? Bien, oye, molestándote como todos los días que te molesto. Este, no sé si podrías hacerme el favor. Te voy a mandar a una chica que se llama Topita. Bueno, es Victoria, ¿verdad? Yo sabe qué le puedes hacer. Sí. ¿Qué le podrías hacer? Híjole, pues hay que verla bien. Pues, ¿qué es lo que quieres? ¿Color, maquillaje, peinado? ¿Quieres que quede diferente o qué? Sí, y también quiero decirte que si me puedes separar la cita para mí para que me pongas uñas. Sí, claro que sí, Chuyito. Claro que te pongo uñas y hasta las que quieras. Bueno, ahí te la encargo. Claro que sí. De aquí esperamos a esta niña y pues vamos a ver qué pasa. Hasta luego. Bye. Bye, bye. Hoy es un día especial para mí. Hoy habrá un gran cambio en mi vida. Espero que sea para bien. Creo estar en buenas manos. A ver qué pasa. Hola. Hola, ¿cómo estás? Bienvenida. Ay, me asustó, ¿qué me vas a hacer el día de hoy? Sí, vale, a ver, vamos a ver. Vamos a ver. Pues, vamos a ver qué te podemos hacer. Color, iluminación, maquillaje, pero vamos a ver qué te vamos a hacer. Ok. Voy a ponerle color aquí en su cabello. Normalmente usamos este tipo de tamaño de aluminio. Aquí lo estamos viendo. Pero como el día tiene cabello largo, vamos a regresar a este lado. Para que nos acercas y pueda iluminar el cabello. Estefi, pásame los cinco metros que tengo atrás de aluminio. Oye, Ángel, ¿y qué le haces el aluminio cuando terminas? Lo tiro, ¿por qué? Y no me lo puedes dar para el kilo. No, 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 ¿cómo crees? ¡Oh, yeah! Y esto es para que vean que aquí en Ángel Basurto sí se hacen los milagros. Ella es Vicky Rapunzel. Era mal de campeonato.